¡Oh, sí! No he visto un área así, pero bueno, vamos a ver. Creo que equiparé la... ¡Ay! Yo me metí, pero espero por ti aquí a la entrada. No sé yo. Sobrevive a la metamorpis. What? Esto ya... No, esto ya. ¡Descargando! 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 ¿Qué? Real c'esté. Es un nuevo. En el lomo hay que darle a esta No sé para curarse aquí donde estoy yo Oh my god, oh my god No hay que curarme, no hay que curarme No hay que curarme No hay que curarme, no hay que curarme No hay que curarme Oh, ese es otro? Oh no Lee no hay un vistazo No hay un vistazo No hay un vistazo No hay un vistazo ¡Holy shi! ¿Qué rápido me mató? Estoy muy tonto. Ok. Dame cambiar de rifle. Necesito el rifle más rápido. También necesito equipar las balas. ¿Por qué me quedas en balas de remoto? A ver. Ya, si logras cargar... ¿Cómo se llama esta cosa? Lo de curarse, lo tiras. Ok. ¿Estamos listos? No, nada más tenemos que matar el grande rápido. Se me olvidó que era con niepe. Esto te da... Algo de velocidad. No me acuerdo de que era. Ay, perdón. Y este hace mucho daño. Ya, aprovecha y se coge la munición. ¿Dónde salió el potente? Salió lo ahí. ¿Qué? El químico no llegó. Sí. No. ¿Qué? Ah. No. Quizás excelencia. En el fuego Puso una cosa de curarme aquí Ven aquí, ven aquí, Aspi Cúrate Ay, tenía estos mutes Oh oh, hay que moverse de aquí Hay que moverse de aquí, voy a morir Yo también No tengo bala de triple A ver si me da tiempo Uy, menos mal que usaste eso Y esto da algo aquí? Dice fabricar Úsalo tú por si algo Oh, puedo fabricar Oh Ok Regenera salud No lo puedes usar Sí Hola panda Está feo No me veo Lo que tengo es mejor Por ¿Cómo se llama esto? Uy, esto es lo que va a ti Tiene mucha resistencia El veneno Pero al sangramiento Y fuego Es como Bien No me cabe Por lo menos se me ven los brazos No me cabe Y la capa también cambia Y la capa también cambia Capa Ah, ya lo pusiste Sí Sí, todo Nice, nice Porque mira Bueno, yo tengo la vida Baja Pero si te fijas Me va subiendo poco a poco Oh, sí Es por el buff de La ropa esta Regenera la Regenera, digo Salud Es muy Bastante útil No puedes usarlo en áreas Donde no hay tantos enemigos Para curarte De poco a poco Y ya cambia pelo Sí Bueno Aunque no te lo cambie Es bueno Así no tienes que usar Las pociones Sí 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 A ver, déjame descansar aquí Yo te decía Ven para aquí, ven para aquí Y no me había dado cuenta que tenía el disco en el monte Porque había tirado el círculo de curar Con razón, de repente me sentí Muy silencio Ok, y a la derecha nos fuimos No sé si voy a volver a cambiar de rifle Me quedo sin munición Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Van a la caza? Sí Ok Hay que fijarse cuando nos dan El ítem ese que se necesita Hazme cuenta cómo se llama Parece un cristal, pero no lo es El guild para mejorar el corazón Ese, ese Para eso Tenemos que volver Lo único que cuando estemos en el otro mundo O terminando este Tienes que ir a mi mundo Porque es como los Dark Souls O sea, lo que yo juego en tu mundo O sea, lo que yo juego en tu mundo no se pasa en el mío Las áreas Oh Oh, si quieres Igual lo puedas Ay, ay, ay Ay, pero tú me estás ayudando a mí Te ayudaré a ti también Como no Como no, como no Supongo que quiero que te sientas obligado No, no es que estés obligado Pero es parte del proceso Yeah, yeah, yeah ¿Qué es esto aquí? Oh Ok Con el tío este Habla todo O sea Exausta su diálogo Como dicen la gente Esa es que me veo con estas ramas La verdad Que me gusta que el juego está recibiendo Bastante buena Crítica O Positivo No crítica Pero reviews Como que Al parecer La mayoría le está gustando Bastante Ah, que también va a salir Para PlayStation 4, ¿no? O ya sale Sí, ya está Eh, pero Van a poner O sea Los developers Dijeron que están O van a estar con este juego Por bastante tiempo Y los dios Sí que saquen El contenido extra Va a ser todo gratis Óralo So Nice, nice So Y ahora Adiós Pásate pronto ¿No te llevo nada? Eh, me vendió ¿Qué tal? Acabo de hacer un Y ahora Adiós Pero ¿Hablaste de todo Lo que Lo que decía él? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, que no tengo Sería más apropiado A ver Llegué al santuario Cuando Antes del santuario Antes del santuario Ah, o sea Escuchaste todos Estores que regalaron Supuestamente Siento que yo voy a hacer Siento que yo voy a hacer Eso, eso, eso Eso de Brabus Muy bien Mamá me contaba cosas Del viejo Era un lugar Supongo que no me cree Supongo que no Imagino que Por supuesto Tiene No 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 me Esas cosas No No me Hacía mucho Era de mi mujer En este mundo Eh, rico Esto yo no lo hice En el mío Claro, claro Porque me quedé Un poco como Dios mío Como habla el tío Cuídate, joven Vuelve pronto Es un reloj ¿Qué fue lo que dio? ¿Dónde está el reloj? ¿O te lo dio a ti? Me lo dio Incrementa la Regeneración de stamina 15 por segundo Ok Con ese reloj Hay un jefe Que es el Brabus Ese, el hijo de él Que si le das el reloj No tienes que pelear con él Órale Yo Cuando llegué a él Me quedé un poco como What the fuck Porque cuando tú entras Son friendly Y de repente No puse atención A lo que estaba diciendo Y me empezaron a atacar Eh Eh Le habría encantado Lo preparo como ella me enseño Con cosas y secretos Secretos de estofado Ah Ah ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vinimos? Ven para aquí ya En dos caminos, ¿no? Sí, llegamos por aquí ¿Qué es el jamón? No Creo que llegamos allá Por aquí no hemos venido Ah, sí, sí Según el mapa Por ahí atrás hay otra puerta, ¿no? Sí, hay dos caminos Oye, esa bala me arrosó Todo está calculado, Ty Yeah Con el Rainbow El jamón ya va a jugar Rainbow ¿O qué? ¿O le da miedo? Yo creo que le dan Sí, yo creo que le da miedo Vamos a salvar De las otras No, no No, este es Halfie Pensó que era Panda O algo Como si sus voces se parecieran En lo más mínimo A la de Tom No, este tampoco Este se le va a escuchar Cuando juegue el Borderlands No, era Borderlands Tuve una Borderlands Selfie Lo empecé a jugar Pero nunca lo acabé El vino O sea Dos veces lo iba a jugar Está padre porque también es En el cooperativo Dos veces tuve la Lo empecé Pero ya no lo jugué Aquí no hay nada O aquí hay otro Hay una escalera Porque se sienta Como algo por arriba Ya, hay una escalera aquí Viste que sacaron una skin ¿No? Del... Del Fortnite Ah, sí Como el... El de Fortnite Yo creo que... Sí, pusieron hasta una área Que se ve como Pandora Y todo Orale No he entrado Porque iba a entrar A recoger mi cosa daily De Fortnite Pero se puso a descargar La actualización Y es súper lento Actualizando el Epic Eso es terrible Mañana te carreo Te carreo ¿En dónde? ¿En Rainbow? En Rainbow Oh yeah Yo creo que si mejoro más La ropa esta Sube el... No sé si la cantidad Que me cura O la velocidad Una de las dos A ver Ok 0,33 Por segundo Ah, gratis Sí, la semana gratis Jejeje Vale Tienes que descargártelo Porque ese juego Es pesadito No sé cómo sea Oh, shit No sé cómo sea Tu conexión de internet No sé cómo sea Tu conexión de internet Estamos yendo para atrás Yep Estamos yendo para atrás Oh, hay otro portal No sé si la cantidad ¿Dónde está el Discord aquí? ¿Dónde está el Discord aquí? ¿Podemos? Uy, siento aquí un... un momentito para cargar. Bien, aquí, aquí. Ok. Uy, otro jefe. Tengo miedo. ¿No reconoces que es como un árbol? No. Eh... Eh... ¿Te parece al que me dio alarma esta? Ah, güey, me metí. Creo que este no lo he hecho. No, no he hecho esto. Oh, damn. Ok. Oh, damn. Tiene un punto en su espalda rojo. No sé si eso sea punto débil. ¿Cómo se esquiva eso? Oh, alejándote. Ay, que están súper lejos de él. Ah, está a su punto débil. Creo que es en la espalda. Oh, creo que es en el culillo. Ah, ahorita le dispare. Oh, voy a morir, voy a morir, voy a morir No Moré Creo que es en su espalda, tengo que cambiar el arma Le estaba disparando en la espalda, pero después le disparé en el culín Y como que... A ver Esto tiene Voy a ponerme en uso rápido el tónico porque este te infecta Ok My body is ready Me dispararé Me dispararé en las nalgas No sé si son las piernas o porque le disparé justo en el... Ahí En el asterisco y funcionó, salieron los números amarillos Ok Oye Ah, asterisco Holy shit, qué daño ese Ok Algo saqué amarillo en la espalda ¿Sabes qué juego es Rol? No entiendo No entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Vamos a alejarme Oh shit ¿Cuándo va a ser lo de...? ¿Qué eran sus mierdas? Creo que ahí va, creo que ahí va No tengo un ángulo de donde estoy No, 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 no No, 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 no Oh, aquí salen los otros enemigos No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 ¡No me! ¡Ay! 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 ¡ najwię! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya se quedó cerca! ¡There we go! ¡Wow! ¡Ella sí estuvo intentando! Todo el tiempo estoy infectado. ¿No te pusiste los tónicos en uso rápido? No, no tenía. ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Escuchas, sí estuvo bueno! Tengo la mochila llena. Y a mí se me acabaron también. Tengo la mochila llena. ¡Nice, nice! No me cabe. ¡Oh, lala! No me cabe. Ahí tuve que usar dos cajas de munición. ¡Oh! Porque no... No se me ocurría como correr y recoger. ¡Ay! Me estás ahogando. Sí. Esta gripa. No se me ocurrió. ¡No se me ocurrió! ¡Nos seguimos entonces!